Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima Estamos avanzando en las misiones secundarias Y siguiendo la historia de cada nuestros compañeros Vamos a ayudar al maestro Ishikawa a buscar a su alumna Y ver porque está ayudando a los mongoles Algunos arqueros en sitios estratégicos Pueden aislar toda una ciudad Su táctica en el Clan Nagao Cuando era maestro de arquería Tomoe era una buena estudiante Demasiado, peleamos contra su reflejo Usaremos eso como ventaja Una mala idea, es un clon Pasado nunca pasa Muy interesante Vamos a ver Ven ¿Cómo propone encontrar a estos arqueros? Pensando Queremos controlar el acceso a las termas Hiyoshi ¿Dónde ponemos arqueros? Sería bueno controlar la entrada principal al pueblo La gente evita el camino principal Poner arqueros ahí sería un desperdicio El camino detrás de la posada No Muy expuesto Mala visibilidad Hay que cubrir más territorio con menos arqueros Un puñado de hombres podría cerrar el camino a la costa Sí Sí Ok Bien Mmm... ¿Dónde más? Ah Yo pondría a alguien a controlar el puente al pueblo Yo también El camino al sur atraviesa una cumbre elevada Ideal para una lluvia de flechas Tomoe coincidiría Veo que aprendiste algo Vamos de cacería ¿Puedo transportarme? No No, no Tengo que ir con la fuerza ¿Qué? ¿Qué más le enseñó a Tomoe? No me guardé nada ¿Ni siquiera por qué abandonó el Clan Nagao? No es ningún secreto Era hora de ir Las Termas Nagao Jamás se retiraría por voluntad propia Entiendo ¿Y cuál es tu explicación? Mi tío dijo que usted se acercó a una plebeya Y que el señor Nagao... Estamos cerca Atento No te hagas así ¡Arre! No te hagas así No te hagas así ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llegó Tomoe a ser su estudiante? Y usted no la rechazó. Seguro recibió entrenamiento. Espíritu de guerrera. Te asesina. Cuando lo vi, era demasiado tarde. Tiene la mano. Uf, tengo que ir a lo alto. Tienes que ir. No, no, no. Tiene la mano. Tiene la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensei Ishikawa! ¿Conoce el nombre Ishikawa? Sí, tengo mensaje. ¡Habla! ¡Sensei! Termas Hiyoshi rogará clemencia, como las víctimas de Hironori Nagao. ¡Silencio! Ah, ¿qué? No quiso que dijera. Hironori Nagao, ¿no murió contra unos bandidos? Fue hace décadas. Tenía reputación de gran arquero. ¿Estudió con usted? ¡No! Tomoe es una mentirosa. Pero hay algo de verdad. ¿Quieres sembrar la duda entre nosotros? Somos lo que impide que Termas Hiyoshi sea un baño de sangre. Él lo mató. Resistamos unidos. Planeemos la defensa de la ciudad de Midoujo. Veámonos ahí y prepárate para luchar. Es como Julio. Pero esperemos. A ver si tiene algo de diferente. Ese es mi Yami. ¿Es todo bueno? Me gustó. Me gustó la misión. Excelente. Bueno. Continuaremos entonces en la siguiente entrega. ¿Listo? Ok. Cuídense. Hasta luego.